Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y necesito estar contigo Y necesito adorar Y una vez más quiero estar en tu presencia Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y necesito estar contigo Y necesito adorar Y dame beber De tu manantial Y dame beber Dile al Señor Necesito más Necesito más Dame beber De tu manantial Dame beber Necesito más Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Vamos una vez más Quiero estar en tu presencia Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Y dame beber Oh, dame beber Oh, dile al Señor Necesito adorar Necesito adorar Oh, dame beber Oh, dame beber Oh, dame de beber Vamos con toda tu fuerza Y necesito más Oh, dame de beber De tu manancia Dame de beber Vamos, dile al Señor con todo el corazón Necesito más Oh, dame de beber De tu manancia Oh, dame de beber Necesito más Necesito más Oh, necesito más de ti Oh, Señor Necesito, necesito, necesito más de ti Necesito más tu amor, Señor Padre Padre Te damos gracias en esta mañana Te damos gracias en esta mañana De poder nuevamente juntarnos De poder nuevamente juntarnos En ese nombre que está por sobre todo nombre En ese nombre que está por sobre todo nombre Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret El Cristo El Cristo El Redentor El Redentor Y hemos venido en esta hora, Señor Hemos venido en esta hora, Señor Necesitamos una palabra clara Necesitamos una palabra clara Necesitamos una palabra Necesitamos una palabra Que nos marque una ruta Que nos marque una ruta En medio, Señor En medio, Señor Un camino donde no hay camino Háblanos de tu palabra, Señor Háblanos de tu palabra, Señor Queremos oír lo que el Espíritu dice a la iglesia Señor, dame sabiduría y prudencia Señor, dame sabiduría y prudencia Para compartir esta palabra que no es mi palabra Para compartir esta palabra que no es mi palabra Sino que es tu palabra Sino que es tu palabra El cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará Más tu palabra no pasará Lámpara a nuestros pies es tu palabra Lámpara a nuestros pies es tu palabra Y lumbrera a nuestros caminar Y lumbrera a nuestros caminar Dame una palabra útil Dame una palabra útil Una palabra simple Una palabra simple Pero llena de revelación Pero llena de revelación Que podamos entender, Señor Que podamos entender, Señor Esta palabra Esta palabra Como una palabra de Dios para nuestras vidas Como una palabra de Dios para nuestras vidas Una palabra que va a producir cambios Una palabra que va a producir cambios En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Y Amén Y Amén bien, damos gracias a nuestros coristas muchas gracias a cada uno de ellos gracias Jorge bien, que bueno compartir junto a tantos hermanos a través de las redes sociales muchas gracias con aquellos que se unen ahí a través de la 97.1 FM y toda la red territorial de emisoras todas nuestras redes sociales Cristo Túnica Esperanza ¿verdad? deseándoles ricas pero ricas bendiciones, que bueno de compartir en esta mañana la palabra de Dios y de saber que Dios tiene cosas buenas para nosotros bien, vamos a lo que usted espera, la palabra del Señor quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo capítulo número 13 Éxodo capítulo número 13 versículo número 10 hasta el versículo número 16 del 10 al 16 dice por tanto tú no no el que está a tu lado es esta palabra es para para nosotros dice por tanto por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año o sea esto tiene que hacerse todos los años cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo ahora aquí hay una condicionante dice cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo si no te ha metido esta palabra no es para ti dice cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te lo ha jurado ¿cuántos creen que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse? cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te hubiere dado dedicarás a Jehová todo aquel que abriera en matriz así mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Jehová mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrarás su cerviz o sea o lo redimes o lo matas dos alternativas punto dice también redimirás al primogénito de tus hijos cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? le dirás Jehová nos sacó con manos fuertes de Egipto de casa de servidumbre en otras palabras Dios nos sacó de la esclavitud endureciéndose Faraón para que no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos mano ojo por cuánto Jehová nos sacó de Egipto con mano con mano van a decir conmigo mano fuerte que Dios bendiga su palabra éxodo capítulo número 13 versículo número 10 pongámoslo por favor hay una versión que dice recuerden que todos los años deberán celebrar esta fiesta en la fecha señalada otra versión y última dice por lo tanto cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada que es lo que dice la palabra por tanto tú Mario Pedro Juan María Teresa Fernando como quiera que te llame pero tú guardarás este rito en su tiempo de año en año y mira lo que escribí aquí en mi cuaderno David pon atención a esto no debemos solo con alegrarnos con ejecutar un rito no debemos solo con alegrarnos con ejecutar un rito sino que hemos de comprender su sentido comprender su sentido de modo que actúa en nuestra vida repito cuando usted le enseñan algo en la iglesia como esta mañana por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año no solo tengo que cumplirlo y estoy alegre de poder hacerlo sino que debo comprender el sentido de modo que actúe en mi vida no sé si me entiende a ver Dios me pide que yo haga algo y yo lo hago y me alegro por hacerlo pero tengo que hallarle sentido para poder aplicarlo en mi vida quiero explicárselo en otras versiones todas son versiones chaparro no no reina valera dice por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año ahora como puedo mantener este rito año año porque estoy viendo resultados porque si al primer año no veo resultados no lo hago nunca más o no pero la Biblia me dice que tengo que hacer este rito de año en año de año en año año en año si no veo resultado al primer año bueno lo voy a hacer el segundo año si no veo resultado en el segundo año no lo hago nunca más entonces que es lo que Dios nos manda a esta hora de la mañana que debemos no solo con alegrarnos con ejecutar un rito sino que han de comprender su sentido de modo que actúa en nuestra vida o sea yo tengo que verlo aplicado en mi vida al cumplir un rito con Dios hay Dios literalmente Dios pide que tú y yo cumplamos con el rito pero yo tengo que comprender su sentido de modo que actúe en mi vida y la única manera para que actúe en mi vida es que yo tengo que encontrar el sentido al rito al rito porque lo hago porque tengo que hacerlo ahora la promesa es año año en año pero si y perdón que repita esto porque es importante pero si en un año no veo resultado no lo hago no lo hago el otro año y si no veo resultado el otro año para que lo vas a seguir haciendo pero la promesa dice por tanto tú guardarás este rito en su tiempo en año en año comprender el sentido de modo que actúe en mi vida yo creo que hay más ahí mi vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 31 días al mes 12 meses en mi vida en el desarrollo de mi vida si yo cumplo con Dios yo tengo que hallarle sentido al rito ¿por qué? porque lo veo aplicado en mi vida Dios me ayuda Dios me bendice Dios me hace camino donde no hay camino Dios me abre puertas donde la puerta está encerrada Dios me ayuda puedo tener éxito en lo que emprendo pero si yo no le hago sentido ¿para qué lo hago? me está hablando a mí tú guardarás este rito en su tiempo de año en año este nosotros todos los años desde que yo soy pastor soy pastor 37 años todos los años a fin de año traemos nuestra primicia que es un rito todos los años traemos nuestra primicia todos los años que es un rito pero si yo no le encuentro sentido a mi primicia y no lo veo reflejado en hechos concretos en mi vida ¿para qué lo hago? ¿para qué lo hago? ¿para qué lo voy a hacer? voy a hacer si no le encuentro sentido y no lo veo reflejado en mi vida entonces todo lo que hago es mi esfuerzo todo lo que pienso es mi esfuerzo no veo reflejada su bendición en mi vida pero Dios me dice por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año este es como el título del mensaje guardarás este rito pero mire lo que dice el versículo siguiente cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo y qué pasa si no me mete todavía voy a cumplir el rito no lo puedo cumplir porque la promesa es que si Dios me mete en la tierra del cananeo como me lo ha jurado a ti y a tu padre cuando te lo hubiere dado Dios dice todos los años tú tienes que cumplir el rito ya vamos a ver el rito pero si Dios no te mete en la tierra del cananeo como te lo ha jurado a ti y a tu padre cuando te lo hubiere dado entonces Dios te da grandísimas promesas Dios tiene grandes promesas para ti y para mí entonces Dios dice cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo es Dios quien te mete es Dios quien te reempuja o empuja empuja es Dios es Dios quien te mete así así vamos métete es Dios quien lo hace la iniciativa no viene de parte mía la iniciativa viene de parte de Dios y Él me lo ha jurado a mí y a mis padres y cuando te lo hubiere dado Dios dice tú tienes que cumplir el rito año tras año porque yo te metí en esa tierra yo te di esa empresa yo te di ese trabajo yo te lo di entonces cuando Dios te lo da y yo entiendo que ha sido Dios que me lo ha dado porque Él me ha dado la sabiduría para lograrlo Él me ha dado la inteligencia la capacitación para poder yo lograr donde estoy cada año yo tengo que hallarle sentido al rito si no nos tiene sentido volvamos al día por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año cuando cuando Dios te haya metido versículo 12 cuando Dios te haya metido en la tierra del cananeo como te lo ha jurado a ti a tus padres cuando te lo hubiere dado cuando te lo hubiere dado Dios tiene algo para ti Dios tiene algo para mí es una promesa Dios ha hecho un juramento es un juramento Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Dios ha hecho un juramento a ti y a tu padre que él te va a meter en la tierra del cananeo y cuando te lo hubiere dado año tras año tiene que cumplir el rito vamos con el rito versículo 12 dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz así mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Jehová y aquí estamos hablando de las primogenituras y la primogenitura habla de lo primero de primicia lo primero primicia primogenitura Dios dice lo primero es mío entonces Dios quiere que tú y yo tengamos una cultura de de primero ¿se acuerdan de saqueo? cuando quería ver a Jesús dice que él dijo soy chiquitito no lo voy a ver hay una tremenda multitud y él dice que corrió hacia adelante se subió a un sicomoro se subió al árbol y del árbol miraba hacia abajo y de repente Jesús lo mira y le dice saqueo desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa o sea cuando yo corro para lograr mi objetivo Dios también corre y Dios me reconoce y Dios me ve y Dios sabe mi nombre y me dice saqueo desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa lo primero el temor que tengo y cierro los ojos para no mirar a nadie porque temo que tú no tienes cultura de primero tú te demoras no tú te demoras si te puedes seguir demorando te sigue demorando nosotros los evangélicos no tenemos la cultura de los primeros de ser primero lo primero para el Señor y eso es lo que Dios le está enseñando cuando Dios te mete en la tierra que Él te ha prometido cuando Dios te la dé tú tienes que tener cultura de primero cultura de primero lo primero es para Dios lo primero es para el Señor lo primero así mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán para Jehová mira lo que dice el versículo siguiente mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrarás su servil también redimirás al primogénito de tus hijos o sea no solo de tus hijos el primogénito es mío dice el Señor sino que también el asno porque el asno y quiero que ponga atención a esto yo no se para que escribo si ni siquiera veo el cuaderno cuando el Señor cumpla su promesa cuando Dios le haya entregado el territorio no antes cuando Dios te mete Dios dice tú tienes que tener cultura de primero entonces tu primer hijo tú se lo dedicas al Señor Señor este hijo es tuyo te lo entrego haz lo que quieras con él tu animal todo lo que es tuyo lo primero es para el Señor no antes lo dedicarás a Dios todo primogénito le pertenece Dios había salvado a los primogénitos de los israelitas dándole muerte librándolo de la muerte en Egipto y por eso debían ser consagrados a Dios recuerde que en Egipto cuando pasaba el ángel de la muerte y veía la sangre del tintel dice que el ángel de la muerte pasaba pero cuando no la veía ahí moría el primogénito y había un llorar y un clamor en Egipto como Dios te guarda como Dios te protege Israel decía hoy día algo bien interesante en el mensaje de la mañana todo es impredecible no sabemos con que nos vamos a encontrar en el año 2021 no sabemos que es lo que va a pasar tenemos tantas elecciones tenemos tantas cosas que hacer no sabemos que va a pasar con nuestra nación no sabemos lo que va a pasar todo es impredecible pero si yo sigo la palabra sus promesas serán fieles sus promesas serán promesas fieles por cuanto Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse entonces todo primogénito de ano remirás con un cordero ¿por qué? porque para salir de Egipto para salir con la riqueza de Egipto necesitaron animales inmundos y el asno el burro era un animal de carga literalmente el trabajo más pesado se lo llevaba el asno pero como era un animal de carga un animal inmundo tenían que redimirlo y la única manera para redimirlo había que redimirlo con un cordero y eso simboliza que tú y yo en Egipto éramos asno éramos esclavos nosotros hacíamos el trabajo más pesado nosotros hacíamos el trabajo más duro todo lo que son ladrillo la paja la tierra el agua subirlo todo eso lo hacía los asnos éramos asnos éramos animales de trabajo éramos animales de de trabajo y la única manera para salir de Egipto es que había que matar a un cordero para redimirnos porque nosotros éramos animales inmundos llenos de pecado llenos de maldad yo hasta los 22 años era un animal inmundo era un asno no servía para nada literalmente no servía para nada pero Cristo me salió al encuentro Él reclamando porque Él me redimió en la cruz del Calvario Él me redimió en la cruz del Calvario Él pagó el precio por mí yo debía morir en esa cruz había un decreto que decía Chaparro Soto Juan Fernando tiene que morir porque pecó hizo esto 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 y esto y esto tenía que morir tenía un decreto de muerte pero Cristo tomó el decreto y lo anuló ¿sabe lo que significa eso? lo anuló algo que era vigente que yo tenía que morir que usted tenía que morir Dios lo anuló porque el Cordero de Dios que dijo Juan es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo eso me redimió literalmente me redimió y Dios me compró a precio de sangre entonces Él me mete en la tierra pero hay ritos hay cosas que tengo que cumplir en la tierra hay cosas que tengo que cumplir en la tierra hay responsabilidad y deberes que yo tengo que hacer cuando cuando yo pienso que mis capacidades dependen de mí yo lo único que hago es retrasar el plan y el proceso de Dios pero es distinto cuando Dios te mete Dios te mete si tú no lo entiendes que es Dios quien te mete ahí en la tierra te vas a demorar cuando tú crees que son tus pensamientos tus capacidades tu inteligencia tus habilidades cuando tú piensas lo único que estás haciendo es retrasar el proceso porque es Dios quien te mete es Dios quien te saca es Dios quien te lo da es Dios quien lo hace por eso la gente no le gusta a Dios ¿por qué? porque tiene que cumplir ritos tiene que ir a la iglesia tiene que orar tiene que ayunar tiene que ser fiel en los diezmos las ofrendas a fin de año tiene que traer las primicias entonces no quiere responsabilidades pero quiere que Dios lo meta quiere que Dios lo ayude quiere que Dios le dé la tierra a la cual Él ha prometido dos alternativas hay con el asno o te redime o te rompen el pescuezo porque no sirve fuerte o te redimes y Dios pone un sustituto un cordero y el cordero muere en tu lugar y tu animal de carga sale de Egipto sale de la esclavitud sale entonces Dios te saca de Egipto Él te saca Él te redimió y no solo te redimió te dio dones te dio talento te dio gracia te dio favor te dio unción te dio autoridad para echar fuera demonios te dio la bendición de poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se han sanado te hizo camino donde no había camino te metió en una tierra que no era tu tierra Dios te la dio pero nosotros en Egipto éramos esclavos no servíamos para nada solo para hacer ladrillos solo para hacer ladrillos solo para hacer ladrillos y venían los capataces y nos golpeaban y venían nos trataban mal nos daban mal trato pero Dios nos sacó con su pueblo nosotros éramos los asnos entonces ¿de qué nos vamos a enorgullecer? si en Egipto éramos burros animales de carga servíamos solamente para el mandado pero esta mañana ¿qué es lo que te dice el Señor? le voy a dar sentido a tu vida y tú vas a comprender lo que son los ritos el que tú y yo seamos fieles con nuestras primicias el que tú y yo seamos fieles con nuestras primicias ¿cuánta gente quedó sin trabajo? ¿cuánta gente perdió su trabajo? ¿cuánta gente teniendo habilidades capacidades perdió su trabajo? lo perdió porque cuando estaba en su trabajo nunca reconoció literalmente nunca lo reconoció que es Dios quien te mete que es Dios quien te abre la puerta que es Dios quien lo hace Dios lo hace abriéndote la puerta para entrar a una tierra que Dios te da que Dios nos bendiga que Dios nos ayude ¡eh! el primogénito del asno es el único animal impuro que debe ser redimido los primogénitos del asno fueron comparados con los egipcios confiere a los annos el mérito de haber servido a los israelitas en el éxodo por el desierto como transportes de carga los animales puros eran para los sacrificios los vacunos las ovejas el cordero eran para los sacrificios pero quienes cargaban éramos nosotros los asnos los burros los primogénitos o la consagración de lo primero está relacionado literalmente con lo que es la primicia mire quiero que pongamos Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 y 4 cada año cada año en el mes de diciembre traemos nuestra primicia Deuteronomio 26 hay uno hasta el versículo 4 dice cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia como te la da por herencia que significa herencia que a ti no te costó nada y tomes posesión de ella y la habites algo que Dios te da algo que Dios te entrega por herencia y que significa la palabra herencia algo que no te costó nada por herencia para que tomes posesión de ella y la habites mira lo que dice versículo 2 entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre te presentarás a chaparro que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová nuestros padres que nos daría la primicia literalmente es la señal decir esta es la tierra y yo traigo la bendición del Señor y traigo la bendición del Señor versículo 4 el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios donde la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios el fruto de tu trabajo el esfuerzo porque fue una tierra que Dios te dio esta palabra es para gente que está en tierras que Dios le dio y esta palabra es para gente que no tiene ni una tierra pero que al escuchar esta palabra dice chaparro yo no creo en Dios pero estoy escuchando atentamente y a lo mejor yo hoy a contar de este día quiero creer en un Dios que me va a abrir una puerta que jamás se me ha abierto y yo quiero entender que es Dios y quiero darle sentido a mi vida para comprender darle sentido a mi vida que es Dios que me abre las puertas es Dios que me abre las puertas que Dios nos bendiga que Dios nos ayude vamos al libro de Éxodo capítulo 22 versículo 29 no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos mire si usted se da cuenta el orden la lógica nosotros sentimentalistos papá primero me darás el primogénito de tus hijos y después me darás las primicias pero en el orden pero quiero que ponga atención a esto en el orden primero es no demorará la primicia de tu corazón y eso me habla de ser primogénito de ser lo primero lo primero es para el Señor yo no sé por qué tú y yo nos demoramos por qué nos demoramos cada vez que tomamos una cosecha cada vez que Dios nos bendice cada vez que recibimos de parte del Señor porque la Biblia dice de lo recibido de tu mano te amo cada vez por qué el afán de demorarnos si yo me demoro también se van a demorar otras cosas para mí si yo acelero y rápidamente lo primero es para Dios Dios también va a ser primero gente también va a pensar en mí en primero pero si yo me demoro conmigo también se van a demorar literalmente también se van a demorar busqué busqué unas versiones que dice no, no retengas otra dice no, no retrases no retengas no retrases ten cultura de primero lo primero es para el Señor lo primero es para Dios no te demore no empieces a pensar primero en el jumbo en el líder no, lo primero es del Señor por qué por qué lo primero porque lo que te queda Dios lo consagra lo que te queda Dios lo consagra pero si yo no doy lo primero para Dios como Dios va a consagrar donde se produce la consagración cuando tengo cultura de primero cuando yo tengo cultura de primero Dios consagra el 90% pero no se consagra si primero yo lo primero es para Dios y hay gente que se retrasa le encanta demorarse cuando es lo mismo que yo estoy haciendo para que también se demoren conmigo también se demoran conmigo también se demoran conmigo porque yo me demoro lo que yo siembro cosecho si siembro papa voy a cosechar papa si siembro un peral voy a cosechar pera si siembro naranja voy a cosechar naranja si siembro demora voy a cosechar demoras pero yo no sé cuál es el gusto de demorarnos cuando lo primero desee para el Señor para que se consagre el resto ¿cómo Dios va a consagrar el resto si yo me demoro? ¿cómo Dios va a consagrar lo otro si yo me demoro? porque para mí primero está Netflix primero para mí está Disney primero para mí está Amazon entonces ¿qué es primero para mí? ¿qué es primero? un día hablaba con un hermano y le decía hermano han pasado los días y ya la semana y no ha habido gratitud en tu corazón ¿qué pasa? porque para él no es primero no tiene cultura de primero y esto hay que enseñarlo volvamos al 10 por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año fieles año en año no sabemos cómo va a venir el año pero si yo soy fiel yo sé cómo me va a venir el año Dios nos va a bendecir Dios nos va a ayudar ¿por qué? porque Dios me metió en la tierra entonces no dependo de las circunstancias esta pandemia fue difícil para mucha gente pero también para la iglesia evangélica para el pueblo cristiano mucha gente esta crisis Dios los prosperó como nunca pero tengo que cumplir el rito todos los años año en año y lo primero para que Dios consagre el resto para que Dios consagre el resto tengo que tener principios de primero que Dios nos bendiga proverbios 3 9 9 y 10 favorito mío honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto primer principio Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse si Dios lo dijo Dios lo va a hacer y cuál es la condición la condición está en el 9 cuál es la condición honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto esa es la condición cuál es el resultado veamos el resultado serán llenos tus graneros con abundancia tus lagares rebosarán de mosto si yo cumplo lo primero Dios va a cumplir lo segundo y Dios dice serán llenos no dice tal vez no dice a lo mejor quizá oh me olvidé no serán llenos serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto o sea condición y los privilegios condición y privilegio no son primero privilegio después vienen las condiciones primero vienen las condiciones y cuál es la condición la condición está en el 9 en el 9 dice honra todo es enfático no dice mira Dios conoce tu corazón no mira Dios sabe lo que estás viviendo Dios dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos este mes de diciembre es un mes de primicia donde entregamos nuestras primicias al Señor donde pensamos converso con mi esposa y le digo vieja que le vamos a dar de primicia al Señor cuáles van a ser nuestras primicias tú no puedes ver la primicia solamente tú solo no tú tienes que conversarlo con tu familia y con tus hijos ojalá estén tus hijos ahí porque de acuerdo a esta palabra ahí también están metidos los hijos honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos versículo 10 y serán llenos serán llenos honramos a Dios en la mayordormía de nuestros bienes como mayordomo responsable de la administración de lo que Dios nos ha entregado volvamos al libro de Éxodo y cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo ¿qué es esto? le dirás Jehová nos sacó con manos fuertes de Egipto de casa de renún o sea nos sacó cuando éramos esclavos entonces cuando el Israel el David el Fernando y la Daniela me preguntan papá ¿por qué haces esto? ¿por qué haces ese sacrificio? ¿por qué lo primero para Dios? ¿por qué lo primero para Dios? no lo entiendo yo lo voy a decir a mis hijos hijo Feña Irra Dani David yo era esclavo en Egipto tu papá era un esclavo en Egipto hacía pura pega de ladrillos era un burro era un asno pero un día Cristo me redimió y me sacó de Egipto y me metió en una tierra y me heredó una tierra una tierra que no era mía y en esa tierra él me la dio entonces todos los años lo primero es para el Señor porque me recuerdo de adónde uno de los errores que ha cometido la iglesia uno de los errores que ha cometido la iglesia que no hemos sabido transmitirle a nuestros hijos la generosidad no hemos sabido transmitirle a nuestros hijos ser hombres generosos los diémos los entregamos escondidos la ofrenda mirábamos para todos lados que nadie nos viera para dar una ofrenda pero en todo lo que es abundancia está metida la familia la viuda traía a los dos hijos me vienen a quitar los hijos el profeta le dice enciérrate en tu casa tú y tus hijos la abundancia está relacionada con la familia está relacionada con los hijos Jesús en la multiplicación de los panes y los peces estaban los varones sin contar mujeres y niños la familia y se provocó la multiplicación a veces nosotros lo hacemos escondido cuando nosotros deberíamos transmitir esto de generación en generación el feña enseñándole a la cuánto se llama a la Jessica desde chiquitita cada vez que el tata le dé mil pesos cien pesos son del señor el David debe enseñarle a su hija a la Sophie todo lo que Dios le dé ustedes lo primero debe sacar su diezmo para el señor eso va a garantizar que año tras año Dios le esté bien diciendo pero no tenemos cultura de primero pensamos que es lo que voy a comprar pensamos que voy a hacer pensamos la ansiedad pero nosotros no pensamos que lo primero es para el señor no tenemos esa cultura y por qué no lo enseñamos por miedo a lo que piensa la gente cuando uno tiene que enseñar ahora cuando cuando Dios te haya metido si Dios no te ha metido nada pero si Dios te metió si Dios te dio ese trabajo si Dios te dio esa empresa si Dios te dio esa sabiduría si Dios te dio esas capacidades si Dios te dio esas habilidades si Dios te dio capacidades poco común año tras año y van a nacer tus hijos y tienes que transmitirle a tus hijos no quedarte callado decirle mire este año vamos a entregar esta primicia para Dios papá que es esto que este sacrificio por qué porque Jehová nos sacó con manos fuertes de Egipto de la casa cuando éramos esclavos cuando nadie confía en nosotros cuando nadie daba un peso por nosotros porque éramos asnos entonces tenemos que ser fieles versículo 15 endureciéndose Faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos entonces no sabemos Faraón simboliza un sistema simboliza casa grande simboliza desarrollo y crecimiento pero que huye del espíritu es solo materia Faraón es solo materia pero que huye del espíritu pero Dios se involucra y hace morir a todos literalmente a todos los primogénitos de Egipto a todos no sabemos como viene el sistema no sabemos si Faraón se endurece pero si tú haces las cosas como dice la escritura Dios siempre va a venir en favor de tu vida y termino diciendo te será pues como señal sobre tu mano diga conmigo mano y por memorial delante de tus ojos diga conmigo ojos por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte o sea manos Dios va a bendecir la obra de tus manos y tus ojos van a ver lo que nunca antes habían visto porque porque Dios te sacó con mano poderosa te será como una señal sobre tu mano diciembre entregamos nuestra primicia una vez al año por esta causa yo sacrifico para Jehová todo lo primogénito todo lo primero es para el Señor y eso me garantiza que conmigo también van a ser primero si yo me demoro también conmigo se van a demorar también se van a demorar por eso me encantó saqueo la Biblia una de las características Jorge saqueo que era un hombre rico dijo yo quiero conocer a este hombre llamado Jesús y corrió dijo ahí hay un psicomoro subió para arriba corrió se adelantó y cuando Jesús va pasando da cuenta que tú eres el psicomoro y está saqueo arriba saqueo Dios también se le adelanta Jesús no pasó de largo Jesús no pasó de largo y saqueo quedó mirando ¿no? lo primero que Jesús le dice a saqueo saqueo desciende porque hoy es necesario le dijo que yo puse en tu casa o sea cuando yo me adelanto conmigo también se adelanta nos hemos demorado no le damos la prioridad a un área tan importante como es la generosidad esta mañana permita mejorar y pedirle a Dios por una cultura de primero para que Dios consagre lo segundo pidámosle a Dios que Dios nos dé una cultura de primero para que Dios consagre lo segundo para que Dios consagre lo segundo me queda bonito este vestón verdad que me queda bonito consagremos lo primero o sea demos lo primero para que Dios consagre lo segundo ¿tiene sentido eso? sí consagrar lo primero o sea dar lo primero lo que le pertenece a Dios para que Dios consagre el resto dice lo consagrarás Dios Dios ha sido tan bueno yo era un asno burro animal de carga pero creí hay otros que son inteligentes sabios pero se rechazan se frenan las cosas se detienen cuando vivimos cuando vivimos así unos burros obedientes rápidos rápidos cultura de primero cultura de primero nosotros no la tenemos todo se nos rechaza todo se nos rechaza todo se nos rechaza todo se detiene como 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 obra mágica todo se para ¿por qué? si soy hijo de Dios pero hay cosas que se han detenido y vamos a pedirle al Señor esta mañana porque cada vez que Dios nos habla es porque es porque hay una oportunidad esto hay que esto es de todos los años todos los años si Dios te metió todos los años todos los años tenemos que hacerlo y no sabemos lo que va a pasar el próximo año pero si se lo que tengo que hacer no se lo que va a pasar pero si yo se lo que yo tengo que hacer así que permítanme orar por una cultura de primero por una cultura de primero que sea una revelación de primero Señor Jesús Señor Jesús gracias por la enseñanza de tu palabra gracias por la enseñanza de tu palabra cada vez que enseñamos tu palabra cada vez que enseñamos tu palabra queremos darle sentido a tu palabra queremos darle sentido a tu palabra queremos darle sentido a tu palabra queremos darle sentido y al darle sentido a la palabra y al darle sentido a la palabra al entender la palabra al entender la palabra le doy vida a mi vida le doy vida a mi vida Le doy sentido a mi vida Le doy esperanza a mi vida Por eso la buena tierra En la que oye y entiende Nos ha costado tanto entender esto Señor perdónanos Nos ha costado tanto entender Pero en esta mañana Otra vez Otra vez Tú nos hablas Tú nos hablas Dices yo soy el que te introdujo Yo soy el que te doy Yo soy el que te doy La buena tierra La buena tierra Y cuando hayas estado en la tierra que yo te doy Y cuando hayas estado en la tierra que yo te doy Todos los años Todos los años Tendrás que tomar tu primicia Tendrás que tomar tu primicia Y caminar en dirección a la iglesia Y caminar en dirección a la iglesia Hablar con el sacerdote Hablar con el sacerdote El sacerdote tomará tu primicia Y la presentará en el altar del Señor Aleluya Aleluya Perdónanos Perdónanos Nunca hemos pensado con esa mentalidad de primero Nunca hemos pensado con esa mentalidad Siempre hemos tenido la mentalidad de retrasar Siempre hemos tenido la mentalidad de retrasar Tardar Tardar Algo que debimos haber hecho los primeros Algo que debimos haber hecho los primeros Dame una cultura de primero primero pensar en ti porque toda buena dadiva proviene de ti aleluya gracias Señor aleluya toda buena dadiva perdónanos Señor porque no supimos transmitir a nuestras generaciones el diezmo la ofrenda y las primicias perdónanos tuvimos temores miedos de lo que dirán pastores sinvergüenzas pastores ladrones pero en esta mañana si la iglesia es pobre perdónanos Señor hemos sido culpables hemos sido culpables por no transmitir por no transmitir tu palabra Señor tu palabra Señor amén 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 que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo de la iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba Únete Jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales